Ahora nos jugamos con Charlie O'Hairo, pero se pegó a alguien ahí el Tiger, la masa de boba, la croquete, el carro, la carne, ¿cómo le dice esto? Felina, Charlie O'Hairo con el Tiger, alias Felina, Cupido, Cupido se llama la canción. Debe estar bonita la carne. No, mientras esté Charlie O'Hairo, porque estos chamacos están súper románticos, vamos a ver, vamos a ver de qué tal. Que se equivoque, pero te pago tu salario a diario, pa' que su recuerdo siempre me lo note. Compadre Cupido, y cuantas veces tengo que decirte, que no te sientas la temi con ella, y deja conmigo, hace de Cupido, Cupido. Oño, mi tanque. Cupido. Tiene una confianza con Cupido enorme. Su amiguí. Oño, mi tanque, tanque mio. Que la mentira de la misma sea quien te ponga en mi padre. Charlie O'Hairo, Charlie O'Hairo. La tanquera Hasta la canción viene bonita Esto es por baile Hombre Traicionera Y no hay que dejarla abandonera No la acaso 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 Todo es mentira Hey, hey, hey Ahí viene Charly No la acaso Que es la acaso Esa es una lucha con capasso Desde ese recaso Empti en su brazo Tu eres un pape lomo Como pedazo Así que Me buscando a otro botte Estos 5 anos en palazo Está bueno, este cuerpo al de mujer también, pero sin porno todo, claro, una cosa más decente. A ver qué pasa, que este EO, el género de EO es romántico, no se tiran tanto para el barrio. Por eso tienen que cuidar los videos y hacer esto bien, vestir un poquito más. La canción está preciosa. No, la canción está bella. Sí. Debe. No, no, no. Bien. Así que. Sí. Sí. ¡Está bueno! Yo sabía que la canción iba a estar bonita. Está bueno, está bueno. Pero fíjate, hicieron una especie de fusión porque ligaron el reparto, el reparto romántico que están haciendo ellos, junto con el tipo de fusión este que hace el Tiger B, que caracteriza al Tiger, que es así como el reggaetón este con salsa, con timba. Sí, estaba muy bueno. Fusionaron eso, la letra está preciosa, estaba bien. Y no, no, el video está de 10, está indiscutiblemente de 10. La canción está de 15. De 15, de 20, no, mientras estén esta gente... Esta gente siempre hace caso de bonita. Olvídate, esta gente están a escalar. No sé, ahora nos saben ustedes aquí en la caja de comentarios qué es lo que opinan y... Deja tu like. Activa la campanita. Suscribirte. Mentira. Nos vemos en el próximo video. Chao.